¿Qué tal amigos? Bienvenidos a OPG ART El día de hoy vamos a hacer a Shinra de Fire Force ¡Vamos allá! Comenzaremos utilizando una línea vertical y otra horizontal para construir el contorno del rostro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Después de eso empezaremos a bocetar su vestimenta y darle una pose que llame bastante la atención ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Después de tener el boceto completado tendremos que desaparecer las líneas de referencia Y ahora le empezaremos a dar color con un tono piel bastante claro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Así mismo empezaremos a pintar sus ojos con rojo de diferentes intensidades Ahora empezaremos a pintar su vestimenta iniciando con su sombrero con colores como marrón de diferentes intensidades También le añadiremos colores como amarillo, naranja y rojo para resaltar la luz que está emitiendo la llama Así mismo pintaremos la insignia de su sombrero con colores como amarillo y negro ¡Vamos allá! Después de eso le empezaremos a dar color al cuello de su traje con un degradado entre amarillo, naranja y rojo. Ahora empezaremos a pintar el fuego que sobresale de la piel. Después de eso seguiremos pintando su vestimenta con colores como negro, azul y gris de diferentes intensidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!